Estamos ya con Cristine Folt, ella es profesora en la Universidad de Duke. Esa es una de las integrantes de un equipo que realizó una investigación sobre Paraguay post pandemia. Cristine ya antes escribió sobre el caso de Itaipú y el uso que hemos hecho, o el mal uso que hemos hecho, o lo que podríamos hacer con Itaipú. O sea, ella es una enamorada de Paraguay y bueno, ahora hicieron este trabajo. ¿Qué tal, Cristine? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos perfecto, Cristine. Bueno, quiero ir directamente a este trabajo que hicieron, Cristine, que tiene muchas partes. Yo estuve mencionando algunas en una columna dominical en la última hora. Pero me gustaría, digamos, empezar con algunas cuestiones que me parecen que a la gente le va a interesar, porque tocaron el tema salud. Hablaron de salud, de educación, de la economía, del tema de la conectividad. Pero con el tema salud me llamó la atención porque ustedes mencionan en ese informe que Paraguay debería, por ejemplo, construir dos grandes hospitales regionales y eso va a tener un impacto no solamente en lo que tenga que ver con la cobertura de salud propiamente, sino se va a generar toda una movilización en esas zonas del país. Así es. Lo que hicimos en el grupo era primero analizar la situación de Paraguay en la pandemia en el contexto regional y notamos números de camas de terapia intensiva, atención médica, la inversión en salud como proporción del PIB, etc. Y también vimos lo que Paraguay ha logrado en su batalla contra el COVID-19. Y es muy llamativo la diferencia entre la táctica que tomó el Ministerio de Salud y la situación, el contexto más grande. Lo que hizo el Ministerio de Salud era analizar la situación con dengue y también las fallas en el sistema de salud y tomó una decisión muy drástica, pero ahora vemos que es la decisión correcta, de cerrar el país cuando tenían dos casos de COVID-19 para comprar tiempo para mejorar la estructura. Pero entendemos que en el paquete para combatir los efectos de COVID-19, salud tenía 500 millones de dólares y ejecutó 4, 10 millones de dólares de ese presupuesto muy grande. ¿Y por qué tuvo tanta dificultad en ejecutar? ¿Y qué logró con lo que ejecutó? Mirando a los dos, lo que vimos era la necesidad de soñar grande y no de pequeño. ¿Por qué? Porque la gente en Paraguay acudió a la llamada de salud, de quedarse en casa. Aunque ha costado mucho a la gente, la gente ha perdido trabajo, empleo, dinero. Han tenido que recurrir a sus vecinos en ollas populares. Y lo que eso dice es que la gente quiere salud. Y lo que hay que hacer es no solamente construir hospitales así de campaña, sino hospitales permanentes grandes que son proyectos de largo plazo que resultan en el entrenamiento de gente de salud. Y así que cambian todo, todo en el interior pusimos. ¿Por qué? Porque Asunción tiene atención médica, pero en el centro, en las partes más vulnerables y pobres, por ejemplo, en el interior de San Pedro y Casapá, no hay atención médica. Vemos historias de gente muriendo en la calle intentando de ir a Asunción. Desde Ciudad del Este hay que construir una salud resiliente, no solamente para la emergencia, la urgencia ahora, sino mirando al futuro. Y lo que obtiene eso es un cambio radical en el país. Porque construir hospitales en San Pedro y Casapá, lo que eso lleva son rutas para conectar esos departamentos con sus vecinos. Lo que eso lleva es empleo para la mujer que está haciendo chipa, cocinando empanadas para dar comida a la gente que está construyendo los hospitales. Eso involucra un cambio radical en todo el sistema. Y es un ejemplo de lo que hemos dicho que es tan importante. Pensar en el largo plazo proyectos concretos para satisfacer necesidades físicas claves. Y eso va a transformar el país. Cristina, lo otro... Y también señalamos el ejemplo de El Salvador, que ya está haciendo algo parecido. Correcto. Tema educación. Es una de las, digamos, de las aristas más criticadas de cómo se ha manejado esta pandemia. Se ha intentado hacer una educación virtual, que en realidad lo que hicieron es llevar la educación presencial mala, con pobrísimos resultados, a una cuestión virtual que básicamente es pasarles por WhatsApp a la mayoría de los estudiantes determinadas tareas. Ustedes hicieron un análisis de cómo se trató y de qué lecciones habría que sacar a partir de cómo se trató durante la pandemia o cómo se está tratando en realidad durante la pandemia el tema de educación. Sí, claro. Y lo que tuvimos que hacer para eso es comparar Paraguay con otros países en la región. ¿Qué hizo Argentina, por ejemplo? ¿Qué hizo Colombia, por ejemplo? Y lo que ellos hicieron es, ellos también están tratando con una desigualdad grande en la sociedad, ¿no? Y lo que ellos hicieron era no simplemente depender de que el niño o la niña puede prestar o usar el teléfono de WhatsApp del tío o de la tía por 20 minutos. Lo que hicieron era invertir en la infraestructura para educación. Entonces, Argentina donó laptops, notebooks a los niños y Colombia cambió su oferta de programación en la tele para que los niños que no pueden acceder por WhatsApp o por la compu puedan escuchar por tres horas al día a clases a su nivel. Y eso es un ejemplo de respuesta a la urgencia. Pero lo que hemos visto en la educación es que en Paraguay padece de inversión no de corto plazo, sino de largo plazo, no de urgencia, sino es una urgencia constante. Si Paraguay solamente invierte 3,4% de su PIB en educación. Y el promedio regional es 5,5. Paraguay ya está bajo. Hay que invertir más en la preparación de los docentes, en conectividad para las escuelas, en tener clases todo el día, no solamente en la mañana, en mejores libros para los niños que no tienen deficiencias como escuchamos en marzo, abril, escuchamos de eso. Entonces, lo que sabemos es que lo que Paraguay tiene que hacer para combatir la pérdida de educación en COVID-19 es algo de corto plazo. Pero eso nos reemplaza lo que Paraguay tiene que hacer a largo plazo en la educación. En el tema de economía, me llamó la atención, ustedes plantean algo que nunca escuché acá, que es utilizar determinadas ventajas que tenemos para apostar, por ejemplo, a la producción de la energía a partir del hidrógeno, que básicamente se utilizan para estas pilas de hidrógeno, que son el reemplazo en la industria automotriz de los motores de combustible, de combustible fósil, de petróleo. Y que esto tiene una proyección para futuro, no muy inmediato, porque estamos hablando de 2026, digo, inmediato de 2026, hablaban de más de, creo que 126 mil millones de dólares, no sé si estoy equivocado. Me llamó la atención porque nunca nadie mencionó una posibilidad como esta. Bueno, lo que quiero hablar en términos de nuestro plan, hablando de salud resiliente, educación resiliente, economía resiliente, y los tres juntos para salir de la crisis, lo que hicimos en educación, perdón, en economía, es seguir el modelo de los tigres asiáticos. Muchos han hablado de cómo los tigres asiáticos crecieron tanto desde países así agrícolas a países que producen celulares más modernos que tengo yo, etc. Y lo que ellos hicieron era mirar, analizar, estudiar primero. Hicieron sus investigaciones. ¿A dónde iba a ir la demanda mundial en el futuro? Y dentro del Estado y la academia hicieron esos estudios. Y después de eso, lo que hicieron era ver que el futuro iba a la dirección de tecnología. Y algunos ejemplos de tecnología, autos, etc. Y decidieron poner, posicionar sus economías en aquella dirección. Entonces, hicimos la misma cosa con Paraguay. ¿A dónde va la demanda mundial en el futuro? Y la dirección es, son industrias verdes. Entonces, sabiendo eso, planteamos industrias verdes que Paraguay puede empezar. Y como tiene abundante agua, abundante electricidad, la idea de hidrógeno y pilas de hidrógeno es un ejemplo clásico en dónde va a ir el mundo, la demanda industrial del mundo en el futuro. Entonces, yo tengo datos de, por ejemplo, Alemania hace dos semanas decidió invertir 9 billones de euros en su estrategia de hidrógeno solamente en Alemania para empezar su industria. Y eso es un ejemplo. En Europa hay movimiento más y más hacia eso. Entonces, propusimos que Paraguay debe considerar eso. Y la realidad es que también hay otros académicos en Paraguay empezando a estudiar esa posibilidad. En ese mismo contexto hablan de una cuestión que parece hoy como un accesorio y que ustedes plantean está en la base de cualquier economía moderna. El tema de tener una banda ancha de conexión a internet, una banda ancha fija. Y hablaban inclusive de un porcentaje minúsculo de la población paraguaya. Y eso incluye también a las microempresas que hoy tienen esa conexión. Y un altísimo costo de conectividad, inclusive con respecto a Argentina y Brasil. Y es cierto, cuando uno ve los números, y estamos usando datos, los datos más recién que eran publicados, que eran de 2016. Quizás son, hay datos en, no sé, en un lugar que no es público que son más recién. Pero en 2016, algo como 3 o 4% de la población paraguaya tenía banda ancha fija. Y eso es increíble para un país que necesita desarrollarse. Porque banda ancha fija, hay banda ancha también en celular, pero banda ancha fija es la base para hacer industrias de telecomunicación, en términos de, perdón, en computadoras, en escribir app, etc. Es la base para eso. Pero también vemos que es un problema para salud resiliente y educación resiliente. Porque pocos alumnos pueden estudiar sus clases, sus aulas virtuales, porque falta de banda ancha. Y obviamente el problema de telemedicina es otro. Entonces, lo que es muy llamativo es que en Paraguay, la banda ancha es muy costosa comparada con la banda ancha en Brasil y Argentina. Forma parte más alto del consumo de una familia que en Brasil y Argentina. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, parte es, parte de la respuesta es algo de infraestructura. Faltan líneas, hay que construir más líneas. Pero también es muy llamativo la diferencia entre banda ancha, que hay básicamente un monopolio del gobierno, así manejando eso, y celulares, donde hay tres compañías muy grandes y ellos compiten con ofrecer paquetes interesantes para la gente e innovan, etc. Y esos precios son más parecidos a los precios de la región. Pero en banda ancha es muy alta y eso es un obstáculo. Sería como electricidad. Es básico para, no es un commodity, es una utilidad pública. Necesita el país eso para crecer. Cristín, la gente que escucha esto se plantea cómo aterrizamos, esto que ustedes mencionan en este estudio, con la clase política que tenemos, con los altísimos niveles de corrupción y también con una dosis de mediocridad bastante importante, inclusive en la burocracia pública, que es la que básicamente tiene que ejecutar estas políticas. ¿Es posible igual? O sea, hay antecedentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de los países asiáticos, Corea, Japón, ¿verdad? En su momento, allá en la década del 70, Corea más reciente, ¿sus clases políticas eran muy diferentes? O sea, los niveles de corrupción eran muy bajos, había una disciplina muy alta. O incluso con esta clase política podemos empezar a hacer eso que ustedes dicen. Yo pienso que Paraguay puede empezar a hacer eso. ¿Y por qué digo eso? Porque lo que implica no es como la introducción mágica de unas personas. Implica un cambio en el sistema, un cambio de foco. Y eso es lo que hemos dicho cuando hemos hablado de la importancia de políticas de Estado y no políticas de gobierno. Políticas de gobierno cambian cada cinco años o si algo pasa, quizás más rápido, porque el presidente sale y otro entra. O sea, políticas de Estado son de largo, largo plazo, 20 años, 30 años. Es una visión más profunda y son trabajadas sobre cosas concretas. Y lo que diría, lo que hay que hacer es lo que ustedes, la media, están haciendo, difundiendo información para que la gente pueda poner presión en el gobierno y en el sector público y en el sector privado, etcétera, diciendo, hey, queremos otro país. Queremos un país que es más organizado. Queremos un país que tiene reglas de juego claro. Y ustedes tienen un papel grande en eso, pero hay otras entidades que tienen que participar en eso. Y eso es la academia en Paraguay. Yo soy profesora. Mis clases empiezan lunes. Tengo que planear mis clases. Yo soy así, maestra. Y entonces yo voy a abogar por la Academia Paraguaya, porque yo sé que ustedes tienen unos investigadores muy interesantes, alumnos muy con talento, etcétera. Y la Academia Paraguaya tiene que tomar un papel grande en analizar y empujar, explicar por qué hay que hacer estos cambios, cómo se puede hacer. Hay que también mostrar al sector público, al sector privado, que está en su interés, que no es algo de bondad, de caridad. No, está en su interés tener un país con planificación a largo plazo. Y si me permites, yo quiero dar un ejemplo muy claro de eso y lo que puede obtener Paraguay con eso. Y hemos hablado de Paraguay post-pandemia, pero yo quiero mencionar lo que he estudiado más, que es el ejemplo de Itaipú. Bueno, justo te iba a preguntar, Cristín, justamente antes de cerrar, cómo entra el tema Itaipú, que en el 2023 se negocia, en el 2022 paga toda o buena parte de su deuda. Entonces, ¿cómo encaja dentro de estos planes que ustedes proponen para el país? Ya, exactamente. Quiero señalar el ejemplo de Itaipú. ¿Por qué? Porque hablamos de lo que hicieron los tigres asiáticos, pero no hablamos de algo más concreto en frente de Paraguay, que es Itaipú. Y no hablamos de lo que hizo Brasil con Itaipú. Quiero hablar de lo que Brasil logró en Itaipú y lo que Paraguay no logró en Itaipú. Lo que Brasil hizo era no solamente tener un plan para Itaipú, sino Itaipú formaba parte de su plan. Tenía una visión, una visión de una política de Estado de años, de 50 años, a traer industrias a Brasil, industrias que producirían oferta para satisfacer necesidades, no solamente de Brasil, sino todo el mundo. Entonces, el enfoque de Brasil, el interés de Brasil en Itaipú, siempre fue la energía. Y usó la energía en sus centros industriales, en Sao Paulo, por décadas. Y con eso creyó una red de industrias que ahora, en la ciudad más cosmopolita de mi país, Nueva York, los trenes en el subte, en el metro, son hechos en Brasil. Eso es lo que logró Brasil con su planificación en Itaipú. ¿Y qué hizo Paraguay? ¿Qué era el plan en Itaipú? ¿Tenía un plan para atraer industrias al país? ¿Qué políticas de Estado había? Aunque luchó para ser copropietario de Itaipú y de construir la represa, el enfoque, el interés básico de Paraguay en Itaipú ha sido la renta, el dinero. ¿Cómo sacar? ¿Cómo extraer dinero de una entidad sin fines de lucro? Eso no es lógico. Una entidad que produce energía. Entonces, ¿dónde estamos ahora en Paraguay? Después de 50 años. Con energía, no mucho a industria. Más, muchísimo más al uso residencial, que no genera tanta complejidad económica. Y hablando de la necesidad de empezar un plan de industrialización. Y todo el dinero, todos los recursos financieros que obtuvo de Itaipú son cuestionados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Paraguay tiene que empezar a planificar a largo plazo proyectos concretos. Proyectos concretos basados en políticas de Estado, unidos a la academia, al sector privado, a los sectores sociales. Y así, planear cosas y empezar proyectos juntos. Y eso es lo que hemos planteado en, por ejemplo, la industria de hidrógeno. Es algo concreto. No es algo en las ideas. Y empezar a hacer eso, cambiaría las negociaciones con Brasil. ¿Por qué? Porque Paraguay no estaría pidiendo un poquito más de royalties. Que, sinceramente, para Brasil no es tan importante pagar eso. ¿Por qué? Porque el dinero de Itaipú que Brasil paga para la energía que consume, que es muy importante en Paraguay, no es tan importante en Brasil comparado con la electricidad en su mercado. Y eso de tener una perspectiva de la necesidad de armar políticas de Estado cambiaría cómo Paraguay llega a la mesa. Porque no estaría pidiendo dinero de un año o dos años. Tendría planes para 10, 20, 30 años. Vamos a usar la electricidad, invertir así. Y eso generaría empleo de calidad, transformaría el país, daría dignidad a la gente, calidad de empleo. Eso es parte de una estrategia de negociación. Cristín, un placer realmente. Querríamos nacionalizarte y candidatarte. Gracias, Cristín. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que hacer nosotros una última pausa. Pueden leer el informe completo que hizo la Universidad de Duke. Fíjense cómo desde fuera nos tienen más fe de la que nos tenemos nosotros. Última pausa, ya volvemos.